La Escuela Superior de Administración Pública, ESAB, presenta Hola, recuerda que el 15 de octubre tenemos una cita en ESAB Pedalea por la Paz. Si quieres la paz, si la apoyas y te quieres divertir, nos vemos aquí a las 9 y media de la mañana, el 15. Te espero. Ya ustedes lo vieron y lo escucharon en palabras de su director nacional, Alejandro Larriamendi. La Escuela Superior de Administración Pública se une a este clamor nacional, empezar a construir las bases de una Colombia en paz. Por eso la institución ha organizado una actividad de integración llamada Pedalea por la Paz. Y así todos podemos unirnos a la marcha en un camino que desde hace décadas nuestra nación desea transitar. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta Administración Pública en Acción, la teleconferencia de la Escuela Superior de Administración Pública, una propuesta pedagógica en el quehacer misional de la institución. Iniciamos, como siempre, con las noticias de la entidad. Aquí están los sucesos ESAB. En la sede central de la ESAB, el director nacional, Alejandro Larriamendi, se reunió con miembros de la comunidad indígena Embera, atendiendo a la orden de la Corte Constitucional de poner en marcha el plan de salvaguarda Embera y así proteger a las víctimas del conflicto armado, específicamente a las de desplazamiento. Bueno, el plan salvaguarda es una orden jurídica que da la Corte Constitucional al gobierno nacional para entrar directamente a cumplir, uno salvaguarda directamente a los pueblos que están en vía de extensión y en vía de extermínio, entre ellos el pueblo de la Nación Embera. Se han identificado 35 pueblos indígenas en peligro de extinción física y cultural y se ordena la construcción de un programa de garantías de derechos y la formulación de planes de salvaguardia étnica. La escuela forma parte del grupo del conjunto de entidades públicas que está trabajando para diseñar y desarrollar el plan de salvaguardia de la comunidad del pueblo Embera. Con ellos hemos venido trabajando para definir la estrategia de intervención. Básicamente lo que vamos a realizar es el desarrollo de capacidades en gestión pública de los gobiernos indígenas. Como es sabido, los resguardos han venido recibiendo una serie de recursos del Estado por vías regalías y por otros caminos y necesitamos desarrollar la capacidad de los gobiernos, de las comunidades para gestionar adecuadamente los recursos. El diálogo entre los indígenas Embera y el director nacional de la ESAP se centró en temas de educación como uno de los bloques de derecho, donde se confirma el compromiso institucional de contribuir al fortalecimiento organizativo de las autoridades indígenas del país. Esperamos que nuestros cabildos y nuestros representantes en las organizaciones regionales y también del orden nacional, ¿por qué no?, cualifiquen la parte técnica de esta administración de recursos públicos. El año pasado se expidió el decreto especial que se llama decreto 1953, que lo hemos llamado decreto de sistemas y desde la formación que da la Escuela Superior de Administración Pública contribuye a que nuestro personal pueda administrar los recursos públicos de manera directa, de manera correcta y de manera limpia. En la presente vigencia, el contexto de la Estrategia para el Fortalecimiento Institucional de los Territorios Indígenas 2015-2016, Estrategia E3D, reciben capacitación grupos indígenas Embera localizados en el entorno de Quibdó, Medellín, Necoclí, Vigía del Fuerte y Río Sucio. El pueblo Embera está en 128 municipios, en 18 departamentos, en tres países, Colombia, Ecuador, Panamá. En Colombia somos 220 mil indígenas, tanto del pueblo Embera, Cativo, Chamí, Dóvida y Eperara, que son familias que pertenecen al pueblo Embera. Están construidos por un mandato que ha dicho el tercer congreso, por un consejo de gobierno, un parlamento y una comisión de justicia que agrupa directamente como autoridad del pueblo Embera. Estamos hablando de formar y desarrollar competencias en gestión de proyectos, en formulación de los proyectos, en contratación, en manejo y rendición de cuentas, que son obligaciones que los ordenadores de gastos y los servidores públicos tenemos cuando manejamos recursos del Estado. En esos temas de administración pública es que la escuela va a apoyar al pueblo Embera. La ESAP está a la espera de concretar actividades en Tierra Alta y Puerto Libertador en el departamento de Córdoba, al igual que en otras zonas del eje cafetero, Chocó y Antioquia. Esperamos que en el año 2016 las comunidades del pueblo Embera puedan vincularse paulatinamente al proceso de formación que se desarrolla a través de diplomados y de seminarios donde se desarrollan temas de administración pública. La Policía Nacional y la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, firmaron un convenio para trabajar conjuntamente en programas de formación en las diferentes regionales del país, la cual tiene como objetivo enlazar la parte académica con la seguridad para contribuir a un mejor nivel de formación de quienes dirigen el país. Resulta fundamental que a través de la ESAP y en este convenio en coordinación con la policía poder tener suficiente capacitación para que ese ejercicio recara no solamente a la seguridad, porque estos gobernadores y alcaldes van a ser las primeras autoridades de policía en su jurisdicción, sino que al mismo tiempo la ESAP les entregue las herramientas necesarias para ellos tener una ejecución tanto de recursos como administrativa, como la ley establece y como seguramente sus electores esperan. Esta alianza busca la vinculación entre las dos instituciones, pero a su vez utilizar al máximo la capacidad instaladas de las dos entidades para brindar las capacitaciones de ofertas de la ESAP y la Policía Nacional. Para la escuela, como en todas las oportunidades, es un honor y una responsabilidad muy importante asumir el proceso y el apoyo a la formación de nuestros policías. Esa es una institución muy querida por la ciudadanía, por todos nosotros y esperamos contribuir a que ese nivel de formación mejore y mejore, por supuesto, los resultados de todo el personal que tome los programas. El convenio lo que busca es formalizar una serie de esfuerzos conjuntos que hemos venido haciendo para la formación del personal de la policía, para que ese personal participe en nuestros programas de pregrado y posgrado y formación continua y para que a su vez los estudiantes de la escuela puedan participar de ciertas actividades académicas que hace la escuela de cadetes de la policía y que podamos también en la escuela aprovechar instalaciones que tiene la Policía Nacional en diversas regiones del país para realizar nuestros programas de formación. Hoy, Administración Pública en Acción sirve de puente para los ciudadanos del país interesados en despejar dudas e inquietudes acerca de las convocatorias de empleo público por mérito y su impacto en nuestro país. Para resolver esos interrogantes creados en Bogotá y en muchas otras ciudades de nuestro territorio nacional, presentamos al panel que nos va a acompañar en la jornada de hoy. Iniciamos con el doctor Pedro Arturo Rodríguez Togo, el presidente encargado de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Él es administrador público de la ESAP, cuenta con maestría en ciencias financieras y de sistema, estudios en prospectiva y pensamiento estratégico, además de estudios en banca de inversión, ingeniería química y especialización en derecho constitucional. Ha sido concejal y secretario de Hacienda de Bogotá. Se ha desempeñado como asesor y consultor en temas de desarrollo institucional, reestructuración de entidades públicas, planeación, proyectos de inversión, finanzas públicas y sistemas de información. También ha sido docente universitario de la ESAP y de varias universidades, entre otros cargos importantes. Doctor Rodríguez, gracias por aceptar esta invitación de su casa de la ESAP. Me da un inmenso gusto volver a verlo. Igualmente, Erika, muchas gracias a ti y a la escuela por esta invitación y esta oportunidad nuevamente para interactuar con todos los colombianos. Como seguramente lo haremos en unos momentos, continuamos con la doctora Blanca Clemencia Romero Acevedo, comisionada encargada, abogada con especialización en derecho administrativo, especialista en sistemas de garantía de calidad y auditoría de servicios de salud y especialista en derecho disciplinario. Es, además, conciliadora en derecho de la Cámara de Comercio de Bogotá. Se ha desempeñado durante más de 20 años en el sector público, como asesora, jefe de la Oficina de Control Interno de la Oficina Jurídica de varias entidades. Fue también asesora del ministro de Justicia, ingresó a la Comisión Nacional del Servicio Civil en el año 2008 y desde ese momento ha venido llevando a cabo una carrera ascendente que la ha llevado por varios cargos, hasta estar hoy acompañándonos en calidad de comisionada encargada. Doctora Romero, bienvenida a este espacio de la ESAP, Administración Pública en Acción. ¿Qué tal? Buenas tardes, Erika. Muchas gracias por la invitación que hace a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Muy bien, y vamos en este punto directo al occidente de Bogotá, donde establecemos contacto con el doctor José Lías Acosta Rosero, designado como comisionado en el año 2012. Es abogado y psicólogo, especialista en gestión pública de la ESAP, experto en formación profesional y evaluación de competencias laborales. Ha sido servidor público por más de 20 años y también docente universitario. Doctora Acosta, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Erika. Un cordial saludo muy complacido de estar aquí en el programa. Un saludo especial para todos los televidentes y en especial para los aspirantes a las diferentes convocatorias. Muy bien, como lo dijimos hace tan solo unos instantes, en el día de hoy, Administración Pública en Acción sirve de puente para los ciudadanos de todo el país que están interesados en despejar sus dudas sobre las convocatorias de empleo público por mérito y su impacto en nuestro país. Vamos a entrar en materia. Señor comisionado, doctor Pedro Arturo Rodríguez Tobo, presidente encargado de la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Cuál es el proceso que adelanta la comisión para que los empleos salgan a concurso? Bueno, Erika, este es un proceso que requiere de varias etapas. La primera tiene que ver con la estructuración de la convocatoria, en la cual se hace un trabajo conjunto entre la entidad hacia la cual se van a proveer las vacantes y la Comisión Nacional del Servicio Civil. En esta primera etapa se toma en cuenta el manual de funciones y de competencias laborales de la entidad en la cual se precisan cuáles son los requisitos de estudio, de experiencia, al igual que las funciones o las responsabilidades que debe cumplir, en este caso el aspirante o el servidor público que desea vincularse. En segundo lugar, de acuerdo con ese manual de funciones, la entidad debe proceder a cargar la oferta pública de empleos de carrera vacantes en un aplicativo que a través de la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil se puede incorporar allí. Con esa información se proceden a adelantar una serie de reuniones, en este caso con el equipo directivo de la misma entidad, donde se definen los ejes temáticos. Con los ejes temáticos son la base para que la universidad o el operador que va a adelantar las pruebas defina las preguntas que se le van a establecer a cada una de las personas que desea vincularse a la entidad. Igualmente, con estos ejes temáticos establecimos un estimativo de cuál va a ser el costo del proceso de la convocatoria, lo cual toda esta información, al igual que el tipo de pruebas, la ponderación de las pruebas, son definidas claramente conjuntamente con la entidad. Todo eso va a quedar inscrito en el acuerdo de la convocatoria, que va a ser la regla entre todas las partes intervinientes, tanto la aspirante, la entidad, la comisión. Y ello se establece y se hace público a través de la página web. Luego de ello, todas las personas van a tener conocimiento, porque se comienza un proceso de divulgación a través de diversos medios de comunicación, en este caso de radio, prensa, televisión, en fin. Luego de ello, las personas van a poder adquirir un PIN, inscribirse a través de la página web, luego cargar los documentos que soportarán los estudios y la experiencia o los requisitos del empleo al cual quieren aspirar. Las personas posteriormente van a ser sometidas, digamos, esa información a verificar si se cumple con los requisitos mínimos del empleo. Y las que cumplan con esos requisitos son citados para que presenten las pruebas por parte del operador o de la universidad, pruebas de competencias básicas, funcionales, comportamentales, entrevistas, si hay ello amerita, y quienes superen las pruebas y en orden de mayor puntaje a menor, aparecerán finalmente en una lista de elegibles, que a través de un acto administrativo la comisión también lo da a conocer a la entidad, en este caso, para que igual proceda a revisar y si hay alguna corrección que haya que hacer, pues lo haría en su oportunidad la universidad o la comisión por su parte. Con esta lista elegible se nombra a las personas, nombra a las personas, entra en un periodo de prueba, periodo de prueba regularmente de seis meses, ya trabajando en la entidad, si supera el periodo de prueba con una evaluación de desempeño, pues ahí entra la persona a quedar ya de carrera. La entidad tiene la posibilidad de pronto de evaluación, que le puede decir que la persona no es, digamos, satisfactoria en su evaluación y va a salir. Es decir, la mayoría de las veces todo el mundo termina superando el periodo de prueba, o sea, más del 99% de lo que nos dan las estadísticas, razón por la cual en general los procesos son satisfactorios. Esto es como rápidamente todo el proceso, hasta el cual desde cuando se tienen las vacantes, hasta cuando se provee el empleo en general. Ahora bien, señor comisionado, ¿cómo se define la oferta pública de empleos por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil? Bien, esa oferta pública de empleo, de carrera, que claramente es la información base para poder adelantar el concurso de méritos, se toma, en este caso, de la información que nos reporta la entidad, en este caso, pues, tanto las entidades del orden nacional como territorial, donde se identifican los empleos que pueden estar vacantes, tanto a nivel profesional, técnico o asistencial, que corresponden a la carrera administrativa, y esta es la información que se carga en la página web, y es a partir de ella que se adelanta claramente el concurso de méritos, pero es información propia de cada una de las entidades públicas, tanto a nivel nacional como territorial. Hemos recibido muchas inquietudes, muchas dudas de personas que quieren justamente conocer los detalles de todo este proceso. Tenemos una pregunta para la comisionada Blanca Clemencia Romero Acevedo. Doctora Romero, ¿por qué la Comisión Nacional del Servicio Civil cobra el PIN para participar en las convocatorias? Y hay otras entidades como la Procuraduría General de la Nación que no lo hacen. Bueno, Erika, para la Comisión Nacional del Servicio Civil existe una norma especial contenida en la Ley 1033 del año 2006, que señala la forma como se deben sufragar los costos que generan las convocatorias. Esta ley señala que se debe cobrar a los participantes un número de identificación personal, conocido comúnmente como el PIN, que tiene un costo de un salario diario y medio mínimo legal vigente para los empleos asesor y profesional y de un salario mínimo diario legal vigente para los empleos técnico y asistencial. Recaudado el valor por la venta de PIN, si este es insuficiente para sufragar los costos de la convocatoria, corresponde a la entidad para la cual se hace el concurso pagar el faltante y adelantar así la convocatoria pública. Es decir, es una norma especial la que señala la obligatoriedad para la Comisión de cobrar el PIN o derecho de participación. Claro. Ahora, doctora Romero, comisionada, ¿la Comisión Nacional del Servicio Civil puede incluir todas las profesiones en los requisitos de los empleos que se van a convocar mediante concurso de méritos? No, no es posible que la Comisión lo haga porque la OPEC, esto es la oferta pública de empleos de carrera, es conformada por la entidad pública para la cual se hace el concurso. En esta OPEC se encuentran determinadas las condiciones de estudio y de experiencia requeridos para desempeñar el empleo, que a su vez son tomados del manual de funciones. Y los manuales de funciones son instrumentos de administración de personal que son de la competencia exclusiva del nominador. Es decir, la Comisión no tiene la facultad legal para incluir o para suprimir dentro de la oferta pública de empleos de carrera profesiones relativas al ejercicio de los empleos correspondientes. Esperamos estar resolviendo todas las inquietudes de todas estas personas que conociendo que este programa se iba a llevar a cabo, este espacio de administración pública en acción, nos han enviado sus inquietudes. Vamos a volver, señores comisionados, al occidente de Bogotá con el comisionado José Elías Acosta Rosero, quien se encuentra allí, para despejar más dudas de los colombianos en este tema de convocatorias de empleo público por mérito y su impacto en el país. Señor comisionado, una de las preguntas que hemos recibido para usted justamente es ¿qué es la equivalencia? Claro que sí, con mucho gusto. Ocurre muchas veces que cuando el aspirante mira la oferta pública de empleos, al observar los requisitos exigidos para un determinado empleo, encuentra que no cumple con una de las condiciones. Pongamos un ejemplo, el empleo exige título profesional más un título de posgrado, pero el aspirante no tiene el posgrado. En algunas ocasiones, la entidad, en el manual específico de funciones, ha definido lo que se llaman las equivalencias, es decir, otros méritos que pueden perfectamente entrar a reemplazar aquel requisito que no ha sido cumplido. Si, por decir algo, él no tiene el título profesional, debe tener el título profesional, pero no tiene el título de especialización o el posgrado, pero en el manual dice que ese título puede perfectamente convalidarse si se tiene un determinado número de meses de experiencia relacionada o de experiencia profesional. Eso es básicamente lo que significan las equivalencias, es decir, reemplazar un requisito por otro. Señor comisionado Acosta, ¿qué significa que las listas tengan vigencia de dos años? Muy bien, antes de que estuviera vigente el decreto 1894, era posible que con una lista de elegibles se pudieran surtir empleos similares en una misma entidad, pero luego a partir de la vigencia de este decreto, significa que solamente podemos hacer uso estrictamente de aquellos elegibles que se hayan inscrito en el empleo para el cual concursaron. Eso significa que durante dos años, si por alguna circunstancia el empleo originalmente salido a concurso resultó vacante, usted, señor aspirante, tiene derecho, si está dentro de la lista de elegibles correspondiente a ese empleo específico, a ser nombrado. ¿Durante cuánto tiempo? Un tiempo de dos años, que eso es lo que dice la ley. Inmediatamente se cumpla ese periodo, pues la lista expira y ya tendría que entrar a un nuevo concurso de méritos. Más adelante volveremos con el comisionado Acosta. Les recordamos a todos nuestros televidentes que en el día de hoy en Administración Pública en Acción nos acompañan los comisionados, los integrantes de la Comisión Nacional del Servicio Civil están respondiendo las inquietudes de la ciudadanía, esos interrogantes que surgen a la hora de hablar de convocatorias de empleo público por mérito. Nuestro hashtag, téngalo en cuenta, es etiquetaESAPENACIÓN y nos encuentran en redes sociales en Twitter como arrobaESAPOFICIAL. Vamos a ir a un corte, a una pausa y al regreso tendremos testimonios de quienes ya están trabajando por mérito propio y también más preguntas que ciudadanos han llevado hasta las territoriales de la ESAPE en varias ciudades del país. Vamos a esos mensajes institucionales y volvemos en segundos. ¿Qué es el Hijo Saber? El Hijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAPE y capacita. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas Saber. Búscanos en la web. Elijo Saber. Candidatos formados. Gobiernos exitosos. Escuela de Alto Gobierno. 17 años. Contribuyendo a la formación, actualización y capacitación avanzada de altos funcionarios del Estado. Escuela de Alto Gobierno. Un programa de la Escuela Superior de Administración Pública. ESAPE. Formando líderes. Para el buen gobierno. Que levante la mano el que quiera ser un buen gobernante. Inscríbete y prepárate para llegar muy alto. ESAPE. Formando líderes para el buen gobierno. ¿Qué es Elijo Saber? Elijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAPE y capacita. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas Saber. Búscanos en la web. Elijo Saber. Candidatos formados. Gobiernos exitosos. La efectividad de la administración pública se relaciona con hacer las cosas de la mejor manera, dando solución a los problemas públicos. La planeación estratégica permite proyectar las organizaciones en el tiempo para visualizar a futuro el cumplimiento de sus objetivos institucionales. La eficacia administrativa invoca a los servidores públicos a hacer los mejores esfuerzos para resolver las demandas o requerimientos ciudadanos, aplicando adecuadamente los esfuerzos y los recursos públicos. Escuela de Alto Gobierno. 17 años contribuyendo a la formación, actualización y capacitación avanzada de altos funcionarios del Estado. Escuela de Alto Gobierno. Un programa de la Escuela Superior de Administración Pública. ESAB. Formando líderes para el buen gobierno. ¿Qué es Elijo Saber? Elijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAB y capacítate. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas Saber. Búscanos en la web. Elijo Saber. Candidatos formados. Gobiernos exitosos. Que levante la mano el que quiera ser un buen gobernante. Inscríbete y prepárate para llegar muy alto. ESAB. Formando líderes para el buen gobierno. Convocatorias de empleo público por mérito y sin impacto en Colombia. Es el tema de hoy en Administración Pública en Acción. Estamos acompañados de los comisionados de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Vamos a conocer algunos casos. Lina Capurro está vinculada con la Contraloría de Cundinamarca y se ganó el empleo a través de la convocatoria número 256 a 314 de 2013 Contralorías Territoriales. Lina, con las buenas tardes. ¿Cómo se ganó este concurso para ocupar el empleo que hoy tiene? Háblenos de ello. Gracias, Erika. Siempre trabajé con el sector público como contratista y mi aspiración era entrar a un cargo de carrera administrativa. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, siempre estuve pendiente de los concursos que saca convocatoria la Comisión Nacional del Servicio Civil. Cuando la Comisión publicó el concurso y convocatoria de las Contralorías Territoriales, compré el PIN, surtí todo el proceso, estuve muy pendiente para hacer la inscripción y luego para acudir a las pruebas comportamentales y de conocimientos. Y eso se dio en el mes de octubre del año 2014. Seguido de eso, en el mes de abril fue publicada la lista de elegibles para el cargo que yo apliqué a la Contraloría de Cundinamarca. Y en el mes de mayo fue publicada la firmeza a esa lista de elegibles. Y en el mes de junio ya firmé el acta de posesión para el cargo que yo apliqué acá en la Contraloría de Cundinamarca. Y en este momento me desempeño como técnico grado uno en el área de subdirección de fiscalización de nivel departamental en la Contraloría de Cundinamarca. Puedo dar fe del proceso que surte con transparencia y con celeridad la Comisión del Servicio Civil. Por la celeridad y la rapidez con la que se dio mi nombramiento al cargo que yo apliqué en carrera administrativa. Pues también es bueno aclarar que la Comisión Nacional de Servicio Civil apoya a las entidades públicas regidas por la norma ley 909 del 2004. Donde se establece que la Comisión Nacional de Servicio Civil es un apoyo para las entidades públicas para poder surtir sus plantas de personal en cargos de carrera administrativa. Es el caso de Lina Acapurro que lo ha compartido con nosotros en Administración Pública en Acción. Ahora bien, señor comisionado presidente encargado, doctor Pedro Arturo Rodríguez Tovo. Después de comprar el PIN, ¿cuánto tiempo se debe esperar para que pueda inscribirse el aspirante? Bueno, en este caso pues ya hay un trabajo previo muy bien adelantado y coordinado con el sistema financiero y particularmente con algunos bancos. La mayoría de las veces le hemos venido adelantando con el Banco Popular y ya previamente se han definido los números que se van a asignar a cabo en las convocatorias. Entonces prácticamente en el mismo momento en que se adquiere el PIN, ese mismo día queda activado para que la persona proceda a ingresar a la página web de la comisión que es www.cnsc.gov.co e inscribirse para el empleo al cual está interesado dependiendo de la convocatoria obviamente y de los requisitos a los cuales el aspirante pueda cumplir y en ese sentido casi que inmediatamente lo pueda hacer. Vamos a seguir conociendo más casos, más historias, señores comisionados. Ahora vamos hasta la Presidencia de la República para establecer contacto con Lina Paola Lago Ruiz. Ella se vinculó al Departamento Administrativo de Presidencia de la República a través de la convocatoria número 251 de 2013. Hola Lina, ¿qué tal? ¿Cuál fue su experiencia frente al concurso ganado con la Comisión Nacional del Servicio Civil? Gracias Erika por la invitación. Sí, efectivamente yo me presenté a la convocatoria 251 en el año 2013. Mi familia y mis conocidos se mostraban escépticos frente a los procesos adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, pero siempre mantuve la fe. Cada paso que daba era con conocimiento absoluto de lo que correspondía, siempre para lograr un lugar en la lista de elegibles. Lina, luego de su experiencia, ¿qué opina de los concursos por mérito que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil? Considero que son procesos que se llevan con total transparencia. Producto o resultado de eso es que hoy yo hago parte de la Presidencia de la República, específicamente en el área de talento humano y trabajando con las comisiones civiáticos al interior del país. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Lina, gracias. Ahora bien, comisionada Romero, ¿qué procesos debe realizar para presentarse a una convocatoria? La primera recomendación que se hace a quien aspire a una de las convocatorias que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil es que conozca el acuerdo de convocatoria porque en este acuerdo están señaladas todas las reglas que rigen el concurso. Si bien algunas de ellas son comunes a todas las convocatorias, cada una tiene sus reglas y cada una es independiente de la otra. Una vez se conozca estas reglas de la convocatoria, entra y verifica la OPEC, esto es la oferta pública de empleos de carrera, que ha sido subida al aplicativo que la Comisión ha dispuesto para tal fin por parte de la entidad para la cual se hace el concurso. Escoge el empleo que sea de su preferencia y acude a la entidad bancaria que ha contratado la Comisión para adquirir el PIN. Una vez adquiere el PIN, a través de la página de la Comisión, www.cnsc.gov.co, hace su inscripción y a partir de ese momento ya se considera participante de la convocatoria. Muy bien, vamos ahora a establecer contacto, a dar paso al doctor Lesney Jesús Castañeda Valencia, el gerente de la convocatoria docentes y directivos docentes. ¿Cómo va la etapa final en que se encuentra este proceso de selección? Adelante. Bueno, es preciso señalar que para el despacho del doctor José Lías Acosta, despacho a cargo de las convocatorias docentes y directivos docentes, corresponden 116 convocatorias que ofertan 24.250 vacantes para 91 entidades territoriales y comprenden población mayoritaria y población afrocolombiana negra, raizal y palenquera. A raíz de esta OPEC se generaron las 116 convocatorias y en este momento nos encontramos en la etapa final del proceso de selección. Después de haber superado todas las etapas del proceso con 55.461 aspirantes y con 42.000 que en este momento se encuentran en listas, nos encontramos en el proceso de selección de plazas. Las audiencias que se están desarrollando a nivel nacional y en este momento nos quedan pendientes algunas áreas específicas por problemas que se han presentado en algunas listas que corresponden a actuaciones administrativas, pero básicamente ya nos encontramos finalizando todo el proceso. Se ha hecho provisión de alrededor de unos 23.000 empleos y en la actualización de la OPEC actualmente nos reportan alrededor de unos 43.000 empleos a nivel nacional. Las listas que en este momento se encuentran pendientes están tramitando para finalizar así todo el proceso de selección y culminar con éxito porque para el despacho es un gran logro el hecho de que un proceso de selección que inició con 24.250 vacantes cuente en la actualidad con un reporte de alrededor de 43.000 empleos a nivel nacional. Nos encontramos ya, nos quedan pendientes alrededor de unas 10 listas, por lo que les repito son actuaciones administrativas que en este momento nos encontramos desarrollando y nos encontramos finalizando. Muy bien doctor Leslie Jesús Castañeda, Valencia. Ahora las cámaras de administración pública en acción se han desplazado hasta diferentes puntos de Bogotá como ustedes han visto para tener de primera mano las opiniones, las valoraciones de quienes han participado en convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Vamos a establecer contacto con Luz Estela Porigua, ella es docente de primaria que va a ser parte del grupo de docentes de la Secretaría de Educación del Distrito y adquirió este empleo por medio del concurso de méritos número 236 a 249 de 2012, docentes y directivos docentes. A ella queremos preguntarle cómo fue su paso, cómo le fue en todo este proceso para lograr su empleo. Soy una de las docentes seleccionadas por la Secretaría de Educación, como consecuencia a la convocatoria adelantada por la Comisión Nacional del Servicio Civil en conjunto con la Secretaría para completar la planta docente del distrito. El proceso que adelantó la Comisión Nacional del Servicio Civil consistía en superar algunas etapas que me permitían clasificarme y así poder llegar al momento del nombramiento que es lo que estoy realizando hoy en el acto protocolario organizado por la Secretaría de Educación. Gracias, Luz Estela. Vamos a volver con el comisionado José Elías Acosta para trasladarles la inquietud que nos deja un televidente. Quedé en la posición 10 de la lista de elegibles. ¿Puedo aspirar a un empleo similar en otra entidad? Infortunadamente, desde la vigencia del decreto 1894, eso ya no es posible. Probablemente su pregunta surja porque hace algunos años eso era perfectamente posible. Uno estaba en una lista de elegibles, quedaba en una determinada posición y si no había empleo en la entidad para la cual concursó, podía perfectamente hacerse uso de esa lista para un empleo similar. Pero desde la aparición del decreto 1894, estrictamente tiene que ser solamente para aquel empleo que concursó. Entonces, si da la casualidad que alguno de los vacantes está disponible y la posición del elegible es cercana, está en el primer lugar, pues puede ser nombrado. Pero si está en una posición tan lejana, pues ni siquiera creo yo que en el mismo empleo, a no ser que hubiera un determinado número de vacantes tan grande que alcanzara él ese derecho. Muy bien, seguimos. Doctor Pedro Arturo Rodríguez, ¿cómo operan los núcleos básicos de conocimiento de los requisitos de estudio para requisitos mínimos? Bueno, este corresponde a un decreto que recientemente sacó el gobierno nacional. A finales del año pasado se estableció que en la medida en que hay tantas profesiones, hablamos de más o menos 5 mil profesiones, y difícilmente todas esas 5 mil profesiones se pueden incorporar en los manuales de funciones y requisitos donde se definen los mismos, pues se procedió a que a través de decreto se precisara los núcleos básicos de conocimiento, que alrededor son de unos 55 que agrupan esas aproximadamente 5 mil profesiones que existen en el país. Al incorporar los núcleos básicos de conocimiento en los manuales de funciones, dan la posibilidad de que prácticamente todas las profesiones queden allí incorporadas en los manuales de funciones. Sin embargo, vale la pena precisar que, si bien es cierto, se da esta amplitud a partir de este año, a la hora de hacer las convocatorias, pues es posible precisar algunas profesiones que sean precisas para las vacantes que requiere la entidad. Digamos, es posible que haya empleos que tengan dentro de las posibilidades ingenieros, economistas, administradores, contadores, pero a la hora de proveer la vacante pronto la entidad solamente requiere de contadores, entonces se puede cerrar solamente a esas profesiones, pero da la posibilidad de ser más amplio y evitar que algunas profesiones se queden por fuera sin querer, digamos, a la hora de definir los manuales de funciones y hacer las convocatorias, ese es un ejercicio que realmente está aplicando a partir de este año 2015. Claro, comisionada Blanca Romero, de las dudas que tienen los ciudadanos y que nos han hecho llegar, es que si la persona se presenta a una convocatoria, ¿es seguro que le den un empleo? No, el hecho de presentarse a una convocatoria constituye el primer paso para participar en estos concursos de méritos que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil, el hecho de inscribirse constituye una mera expectativa para que pueda acceder a un empleo, la persona debe presentar todas las etapas del concurso, presentar las pruebas, superar las pruebas que se adelantan en el concurso y finalmente formar parte de una lista de elegibles y ocupar una posición de mérito para lograr el nombramiento en la entidad para la cual se presentó. Muy bien, volvemos con el comisionado Acosta en el occidente de Bogotá. Hay otra inquietud que llega a nuestro máster, la formula una persona que dice llevo 15 años desempeñando un empleo de nivel técnico, sin embargo me gradué como profesional hace tres años. ¿Puedo postularme ahora a un empleo profesional? Claro que sí, Erika, con mucho gusto le respondo la pregunta. Si el aspirante tiene 15 años de experiencia, pero de esos solamente tres son de profesional, pues habría que ver el manual de requisitos mínimos, el manual de funciones y requisitos mínimos de la entidad y mirar para ese empleo cuánto tiempo se exige como experiencia profesional, porque esa la contamos bien sea a partir del momento en que el aspirante terminó todas las materias del currículo o si no tiene ese dato entonces a partir del momento de su graduación, desde ahí empezamos a contarle la experiencia profesional cuando haya ejercido en relación con esa profesión. Entonces, ¿qué pasa? Si el señor tiene 15 años de experiencia, pero de eso solamente me dice que son tres de experiencia profesional, significa que 12 son del nivel técnico y él aspira a un empleo del nivel profesional, no se puede utilizar la experiencia del nivel técnico para el nivel profesional. La norma dice que debe ser del mismo nivel, o sea que tendría que tener el número de meses requerido en el manual de funciones y requisitos mínimos en el desempeño profesional. Si la casualidad da que el empleo ofrecido en la oferta pública de empleo de carrera pide esos tres años o menos, pues perfectamente puede participar, pero si son más, digamos 48 meses o algo así por el estilo, pues infortunadamente no le da el tiempo de experiencia y no podría entonces hacer parte del concurso. Bueno, señores comisionados, a partir de este momento vamos a hacer un recorrido por varias ciudades del país a través de la red de antenas satelitales del ESAP, con inquietudes que los ciudadanos han dejado en esas distintas territoriales de la institución y que van a ser formuladas por los periodistas que conforman el equipo de comunicaciones ESAP. Inicialmente vamos hasta Ibagué, en la territorial Tolima está Diana María Castillo. Adelante, Diana. Doctor Pedro Arturo Rodríguez, ¿cualquier persona puede concursar para un empleo de carrera? Bueno, muy bien, efectivamente cualquier persona puede concursar siempre y cuando cumpla con los requisitos que han sido establecidos para el empleo al cual tiene interés. Por ejemplo, si alguien tiene estudios de bachiller, probablemente va a poder solamente aspirar a empleo de nivel asistencial. Si tiene algún estudio de nivel técnico y experiencia en ese nivel técnico, también puede aspirar claramente a empleos en los cuales se exija ese tipo de requisitos. Y finalmente, si tiene algún estudio de nivel profesional, alguna titulación y adicionalmente tiene experiencia profesional, claramente también se puede postular a ese tipo de empleos. Entonces, cualquier colombiano se puede postular siempre y cuando cumpla con los requisitos de estudios y experiencias exigidos para el empleo al cual tiene interés, en este caso, en participar. Seguimos. Desde Ibagué nos trasladamos a Villavicencio. En la territorial META se encuentra Juan David Alarcón, el coordinador de bienestar universitario. Juan David, adelante. La inquietud que nos deja el ciudadano es para el doctor Pedro Arturo Rodríguez y la pregunta es, ¿cuándo se refiere a la experiencia profesional relacionada, qué quiere decir? Muchas gracias. Bueno, esta es una pregunta bien importante porque regularmente las personas no tienen la claridad de lo que es la experiencia laboral, la experiencia profesional y la experiencia profesional relacionada. La experiencia profesional relacionada tiene que ver con que la certificación que tenga yo del trabajo que haya desempeñado previamente en diversas entidades, guarde relación con las funciones al empleo al cual yo deseo aspirar. Eso es bien importante. Yo puedo tener un título de abogado, quiero aspirar a un área donde me exigen que el empleo tiene, digamos, funciones ligadas con contratación pública y si resulta que yo he trabajado o mi experiencia hace referencia a otro tipo de disciplinas del derecho, por ejemplo, el derecho de familia y en este caso, pues, claramente no va a haber una relación entre la experiencia que tiene con la experiencia que le exige el empleo al cual quiere aspirar. Entonces, lo clave es que la experiencia debe guardar relación con las funciones del empleo al cual quiere aspirar la persona. Muy bien, señor comisionado Pedro Rodríguez Tobo. Vamos a volver a Ibagué. Allí está la periodista Diana María Castillo. Hay otra inquietud para los comisionados. Adelante, Diana. Una ciudadana nos deja esta inquietud para la doctora Blanca Clemencia Romero. Ya terminé mi carrera, pero tengo pendiente la ceremonia de grado. ¿Puedo presentarme a un empleo profesional? El requisito para presentarse a un empleo profesional es el de haber obtenido ya el título. Si la persona no tiene el título profesional, al momento de inscribirse no podría presentarse al empleo con estas características. Y en el nivel profesional, estos títulos no pueden ser compensados. De la Ciudad Musical de Colombia, de Ibagué, donde hemos conocido algunas inquietudes, nos trasladamos a la ciudad de la eterna primavera. Vamos a Medellín, en la territorial Antioquia, Chocó. El ingeniero Julio Restrepo tiene una inquietud. Adelante, señor ingeniero. Doctor José Lías, ¿por qué para el diseño y la construcción de las pruebas se privilegia los conocimientos teóricos y no las competencias laborales? Bueno, empecemos por decir que los decretos 770 y 785, que regulan el sistema de nomenclatura y clasificación de los requisitos, ordenan, si no estoy mal, en su artículo 12 y en su artículo 13, respectivamente, que en los manuales deben incluirse las competencias laborales exigidas para el desempeño del empleo. Y, al mismo tiempo, establece los criterios con los cuales se van a definir esas competencias. Entre esos criterios están los de conocimientos, están, o sea, el saber-saber, pero no es el único. Al parecer, se ha tenido la tendencia de privilegiar ese tipo de criterio, dejando de lado otros criterios que son componentes también de las competencias laborales. Pues, si recordamos muy brevemente, no solamente están el saber cognitivo, sino también el saber procedimental. O sea, el saber-hacer. Y entre los dos, entre el saber-saber y el saber-hacer, configuran la competencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros debemos trabajar mancomunadamente con el Departamento Administrativo de la Función Pública, con la ESAP, con las entidades y, obviamente, la Comisión Nacional de Servicio Civil, para empezar a desarrollar más claramente lo que serían las competencias que se necesitan para el desempeño de un determinado empleo. Ahora, hay empleos que son de tipo transversal comunes a cualquiera de las entidades. Si hablamos, por ejemplo, del funcionario que va a fungir en el área financiera o el área de contratación o el área de gestión documental, por decir algo, pues, hombre, es lo mismo que esté en la entidad X o que esté en la entidad Y, y de ahí sería perfectamente posible unificar ese tipo de competencias, definirlas claramente, y que sirvan tanto para una entidad como para otra. Ya una cuestión diferente será si se trata de empleos muy específicos, por decir cualquier cosa, que fuera, por ejemplo, la selección de los controladores aéreos en la aeronáutica civil, ya pues, son empleos ya tan específicos que requerirían, entonces, la definición de unas competencias muy precisas de tipo técnico, que ya así no podrían ser compartidas con otras entidades. ¿A qué vamos, entonces? Que una vez que se tengan esas competencias para cuya identificación y organización hay una metodología claramente definida, se llegaría ya al estatus de una normalización, o sea, que la competencia adquiere el carácter de una norma técnica. Entonces, el operador universitario, que es el que en última instancia diseña las pruebas, tendría que hacer una lectura de lo que son los objetivos estratégicos, tanto de la entidad como del empleo y de la dependencia donde está adscrito ese empleo, y luego de hacer ese análisis de los dos tipos de estrategias, de los objetivos estratégicos de la entidad y los objetivos estratégicos de la dependencia, tendría que entrar a identificar cuáles son las competencias requeridas y sobre esas competencias sí diseñar y construir las pruebas, pero obviamente hay que tener en cuenta que no solamente serían los aspectos teóricos de saber cognitivo, simplemente conocimientos, sino también el saber hacer cosas. Eso implica un desafío, es un esquema totalmente nuevo que obligaría tanto a la Comisión Nacional de Servicio Civil como al operador a esforzarse y de pronto cambiar el paradigma y los esquemas tradicionales a los que venimos acostumbrados. Pienso yo que no estamos muy lejos de eso, estamos ya trabajando en la idea y realmente por eso digo que la pregunta es bastante interesante y nos motiva para seguir adelante en este tipo de trabajo. Muy bien, vamos ahora a Cúcuta, en norte de Santander, en la zona de frontera con Venezuela. Allí se encuentra la periodista Heidi Álvarez que también tiene una inquietud. Heidi. Una ciudadana nos deja la siguiente inquietud para el doctor José Elías Acosta. Ella es diseñadora industrial y pregunta por qué dentro de las convocatorias dejaron por fuera su profesión. Muchas gracias por hacer esta pregunta muy interesante, pues es tal vez muy frecuente la manifestación de los aspirantes en este sentido. Sea lo primero aclarar que la Comisión Nacional de Servicio Civil no es la que define las profesiones. Es la entidad en su manual de funciones y requisitos mínimos que determina justamente, al hablar de los requisitos mínimos, qué tipo de profesión se requiere y qué otras condiciones, si especialización, en fin. Es cierto que las profesiones están ubicadas en unos núcleos grandes, que son un núcleo de conocimiento, pero igualmente la entidad tiene toda la potestad para determinar cuáles profesiones son las llamadas o las idóneas para poder recibir al aspirante en el concurso. Entonces, cuando el señor aspirante me pregunta que por qué dejamos por fuera su profesión, realmente no fue la Comisión Nacional de Servicio Civil quien la dejó por fuera, sino el manual de funciones y requisitos mínimos expedido por la entidad, fue la entidad quien determinó que ese tipo de profesión o esa profesión no era compatible con el perfil o no era requerida en ese momento y por lo tanto la excluyó entonces de la lista de profesiones. Esto es importante que quede muy claro porque muchas veces los aspirantes creen que la Comisión puede libremente incluir o excluir determinados títulos profesionales y eso está completamente fuera de nuestro alcance. Nosotros tenemos que respetar muy cuidadosamente lo que la entidad ha definido al respecto y lo que está consignado en el manual de funciones y requisitos mínimos. De acuerdo, avanzamos. Comisionado Pedro Arturo Rodríguez, todo presidente encargado de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Dígame una cosa, ¿se deben cumplir los requisitos de estudio y experiencia para participar en el concurso o solo uno de ellos? Bueno, depende del empleo, pero regularmente casi todos los empleos hablan de requisitos de estudios y de experiencia. Todos hablan de ello. Lo que sucede es que hay algunos empleos que probablemente solamente exigen el estudio o un título en particular o un nivel de estudios sin entrar a exigir experiencia. Entonces, algunos empleos, digamos, del nivel profesional, de los primeros del nivel profesional, puede que en alguna entidad diga que el profesional grado 0-1 solamente se le exige para ese empleo que tenga el título profesional. En la disciplina que sea de abogado o de economista, en fin, y no requiere experiencia. Obviamente, va de la mano también de la asignación salarial. Mientras que hay otros empleos o otros grados un poco más altos, un profesional grado 10 puede que requiera ya tres años de experiencia profesional o profesional relacionada, como decíamos hace un rato y precisábamos la diferencia. Entonces, en últimas, depende mucho de cada empleo. Por ello, a la hora de que una persona tenga el interés de presentarse a una convocatoria, una vez se interesa a la página web de la comisión, a la convocatoria en particular, mire muy bien cuáles son los requisitos de estudios y de experiencia para ver que si los cumple, se pueda postular, se pueda escribir y obviamente continuar con el proceso de la convocatoria respectiva. Claro, comisionado, presidente encargado, ¿se puede participar en varios empleos a la vez? ¿Es una persona puede participar en varios empleos en una convocatoria? Bueno, para una convocatoria sola, la idea es que solamente se debe postular a un empleo para esa convocatoria, ¿sí? Pero, como hay varias convocatorias al mismo tiempo, en este caso, hoy en día, pues tenemos unas ocho convocatorias que están vigentes. Entonces, obviamente, la persona se puede inscribir en varias convocatorias siempre y cuando, obviamente, cumpla con los requisitos, pero solamente para una debe definir un solo empleo. Esa es, digamos, la diferencia. Una convocatoria, un empleo, varias convocatorias, sí lo puede hacer entendiendo que las pruebas van a ser en días diferentes y lo podría, en este caso, perfectamente participar. Claro. Doctora Blanca Romero, si una persona se encuentra en el exterior, por ejemplo, en el momento de la prueba escrita, que es uno de los requisitos fundamentales en esa convocatoria, ¿es posible presentar esa prueba en el consulado, por ejemplo? Hasta el momento, la Comisión Nacional del Servicio Civil no ha previsto esa posibilidad. Las pruebas se aplican en las diferentes ciudades aquí en Colombia y la institución universitaria que ha sido contratada por la Comisión para aplicar esas pruebas, debe tener una logística muy importante y debe verificar, por ejemplo, la identificación de las personas, debe hacer un control de copia, debe, a través de los dactiloscopistas, verificar que quien esté presentando la prueba sea realmente quien se presentó, debe garantizar la homogeneidad en los sitios de aplicación y la igualdad de condiciones para todos los participantes, de manera que hasta el momento no se ha previsto esa posibilidad, pero es importante notar que la Comisión ya está explorando la posibilidad de que personas colombianos en el exterior puedan presentar la prueba desde los consulados, pero como digo, está explorando la Comisión esa posibilidad y lo está trabajando y será un reto para los próximos años. Muy bien, vamos a ir a una nueva pausa, vamos a hacer un corte para unos mensajes institucionales y queremos recordarle a todos nuestros televidentes, a quienes están aquí pendientes de esta Administración Pública en Acción, que estamos despejando, que estamos resolviendo dudas con los señores comisionados de la Comisión Nacional de Servicio Civil en torno a ese tema que es clave, las convocatorias de empleo público por mérito y su impacto en Colombia. Viene una parte muy importante después de estos mensajes institucionales y son las convocatorias actuales, el estado en el que se encuentran y por supuesto, las próximas convocatorias a cargo de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Así que volvemos enseguida. ¿Qué es El Hijo Saber? El Hijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAP y capacítate. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas Saber. Búscanos en la web. Elijo Saber. Candidatos formados. Gobiernos exitosos. Escuela de Alto Gobierno, 17 años, contribuyendo a la formación, actualización y capacitación avanzada de altos funcionarios del estado. Escuela de Alto Gobierno, un programa de la Escuela Superior de Administración Pública. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. Que levante la mano el que quiera ser un buen gobernante. Inscríbete y prepárate para llegar muy alto. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. ¿Qué es Elijo Saber? Elijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAP y capacítate. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas Saber. Búscanos en la web, Elijo Saber, candidatos formados, gobiernos exitosos. La efectividad de la administración pública se relaciona con hacer las cosas de la mejor manera, dando solución a los problemas públicos. La planeación estratégica permite proyectar las organizaciones en el tiempo para visualizar a futuro el cumplimiento de sus objetivos institucionales. La eficacia administrativa invoca a los servidores públicos a hacer los mejores esfuerzos para resolver las demandas o requerimientos ciudadanos, aplicando adecuadamente los esfuerzos y los recursos públicos. Escuela de Alto Gobierno, 17 años, contribuyendo a la formación, actualización y capacitación avanzada de altos funcionarios del Estado. Escuela de Alto Gobierno, un programa de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, formando líderes para el buen gobierno. ¿Qué es Elijo Saber? Elijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAP y capacítate. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas Saber. Búscanos en la web. Elijo Saber, candidatos formados, gobiernos exitosos. Que levante la mano el que quiera ser un buen gobernante. Inscríbete y prepárate para llegar muy alto. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. Gracias por seguir con nosotros en Administración Pública en Acción, donde hoy estamos justamente conociendo todo el tema de las convocatorias de empleo público por mérito. Hemos conocido justamente todo el procedimiento con los comisionados de la Comisión Nacional de Servicio Civil que nos acompañan en el día de hoy y tras resolver una serie de inquietudes y dudas que han tenido los ciudadanos desde regiones del país incluso, vamos a abordar un tema que es fundamental y que seguramente va a generar enorme interés entre quienes nos siguen a esta hora, quienes nos están viendo a través de canal institucional. El tema de las convocatorias en desarrollo, las actuales convocatorias. Comisionado, presidente encargado, doctor Pedro Rodríguez Tovo, hablemos inicialmente de esas convocatorias para luego más adelante abordar las próximas convocatorias. Bueno, Erika, vale la pena. Igualmente, comenzar por mencionar que la Comisión en el último año ha hecho un esfuerzo muy, muy importante y se ha arrojado resultados grandes en lo que tiene que ver con la vinculación de vacantes a través de concursos de méritos. Podemos decir que en el último año hemos provisto más de 30 mil empleos vacantes. Obviamente, es de resaltar, como lo puede entrar un poco a detallar el doctor José Lías, el caso particular de docentes, al igual que lo mencionó Lesney, hablamos en este caso de más de 24 mil empleos allí trabajados. Tenemos otras convocatorias que, en general, nos llevan a sumar alrededor de unos 30 mil empleos. Misionemos que hemos logrado sacar adelante convocatorias como la de Catastro, la del Departamento de la Prosperidad Social, que igual se viene trabajando. Venimos también con el IDEAN, el INVIAS, ICA, en fin, hay una serie de convocatorias que, repito, en general, nos llevan a unas 30 mil vacantes, lo cual muestra un esfuerzo importante durante este último año y otras que estamos trabajando actualmente y las que vienen, que, obviamente, más adelante entraremos a detallar. De acuerdo con su valoración, y sabemos que no es que haya unas más o menos importantes, pero las que en este momento están exigiendo, están demandando un mayor esfuerzo por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Cuál diría que son? Bueno, de las que están demandando mayor esfuerzo, hablamos en el caso particular de mi despacho, tenemos un primer grupo de convocatorias para el Distrito Capital de Bogotá, que hablamos de 1,187 vacantes que incluyen, en este caso, a la Secretaría Distrital de Planación, a la Secretaría Distrital de Hacienda y al Instituto de Desarrollo Urbano. Esas, pues, por un lado. Pero también ya iniciamos el proceso para vincular otras vacantes de otras entidades, como la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Subsidio Familiar, Migración Colombia y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. O sea que son también nuevas convocatorias que ya estamos trabajando, sobre las cuales el despacho está adelantando esfuerzos importantes y que, si las identificamos, pues, corresponden a más de 2,000 empleos vacantes que son importantes, obviamente, para estas entidades y, en general, para el país y para la ciudad capital. ¿Qué tan avanzadas se encuentran estas convocatorias? ¿A grandes rasgos, en qué etapas se encuentran? Bien, estas convocatorias se encuentran en venta de pines e inscripciones. Algunas, como el caso de las del distrito, prácticamente ya se hizo el cierre, digamos, en la venta de pines y de inscripciones, aunque en el caso particular de la Secretaría de Hacienda hubo una suspensión y nos obligó a ampliar el plazo. Y con las otras convocatorias que mencioné, igualmente estamos en el proceso de venta de pines y de inscripciones. Algunas de ellas también vienen. El detalle de cada una de las fechas en particular, nuevamente, la invitación a todos los televidentes para que entren a nuestra página web www.cncc.gov.co Allí hay un link de convocatorias y escogen las convocatorias como las que les he mencionado y encontrarán allí el detalle de las fechas y de los tiempos para el caso particular de que no haya ninguna equivocación. Pero estas convocatorias que les he mencionado han estado recientemente en venta de pines e inscripciones y algunas de ellas vienen para este mes de octubre. Muy bien. Comisionada Blanca Romero, en su despacho, en este momento, ¿cuántas convocatorias están abiertas? ¿Cómo han venido trabajando en ellas? Bueno, yo quiero referirme, Erika, a cinco convocatorias importantes. La primera de ellas es la que se adelanta para la Agencia Colombiana de Reintegración Social. Es una entidad que se encarga de fijar la ruta para la reintegración de las personas desmovilizadas de los grupos al margen de la ley. Esta es una convocatoria que se inició en el año 2013. Busca proveer 366 empleos de los niveles profesional, técnico y asistencial. Y desde ese entonces la convocatoria ha estado suspendida porque la agencia ha solicitado a la comisión un tiempo de espera mientras adecua su estructura interna y su planta de personal a los resultados del proceso de paz. Y los que faltan. Exactamente. Y como bien este proceso es una política del gobierno nacional, pues la comisión dudablemente apoya este proceso, por lo que está a la espera de esa adecuación interna de su planta de personal que esperamos sea a finales de octubre en la medida en que ya ha avanzado tanto el proceso de paz como el proceso interno de la agencia, de manera que es importante que las personas interesadas en esta convocatoria estén atentas porque próximamente se va a abrir esta convocatoria. Otra de las convocatorias a las que me quiero referir es la de parques nacionales. Se están ofertando 268 empleos, ya se adelantaron todas las pruebas y en este momento estamos conformando las listas de elegibles. Importante en parques nacionales tener en cuenta que es una convocatoria que exige unos perfiles muy específicos porque se trata de personas que están en los parques aislados de la civilización, aislados de las ciudades, dedicadas esas personas a cuidar el patrimonio nacional y por eso en las pruebas comportamentales se hicieron unas pruebas especiales ligadas a la entrevista con el fin de explorar en esos participantes esa convicción y ese deseo de trabajar en esas condiciones tan especiales en donde tienen que tener contacto permanente con comunidades indígenas, con comunidades afros, con autoridades de policía, inclusive con personas al margen de la ley y que es un trabajo que difiere mucho de la persona que está sentada en su escritorio de pronto contestando derechos de petición, atendiendo consultas. Es un trabajo muy especial, pero como digo, ya estamos elaborando las listas de elegibles para publicarlas próximamente. Otra es la convocatoria del Departamento de la Prosperidad Social. Son 994 vacantes, ya se citaron a pruebas 38.945 y asistieron 28.720 personas. Ya se publicaron los resultados de estas pruebas y en este momento estamos resolviendo las reclamaciones que presentan las personas que consideran que tienen alguna inconformidad frente a estos resultados. Una vez resueltas estas reclamaciones y aplicada la prueba de valoración de antecedentes, procederemos a expedir las listas de elegibles para proveer estas 994 vacantes. En cuanto a LIMBIAS, que es la entidad que se encarga de ejecutar las políticas y programas en materia de infraestructura vial, marítima, terrestre, fluvial, son 303 empleos del nivel asesor, profesional, técnico y asistencial. Importantísimo recordar a los aspirantes que el próximo 18 de octubre se van a aplicar las pruebas escritas de competencias básicas, funcionales y comportamentales en las 25 capitales del país. La citación se hace a través de la página web, ya pueden consultar en este momento la ciudad, el sitio, la dirección del lugar, el salón en donde se van a aplicar estas pruebas y tener presente que deben estar pendientes con la debida antelación y llevar, no olvidar, la cédula de ciudadanía, que debe ser la vigente, la amarilla con el holograma, en su defecto el certificado expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil con huella y foto o el pasaporte. Solamente estos tres documentos permiten la identificación de la persona para estas pruebas y tener a la mano el lápiz, el taja lápiz y el borrador que van a necesitar para contestar estas pruebas el próximo 18 de octubre. Y finalmente la convocatoria DANE que pretende proveer 1.011 empleos de los niveles asesor, profesional, técnico y asistencial. Es importante anotar que esta convocatoria inició con la apertura de venta de pines e inscripciones, pero en el momento en que se registró la OPEC por parte del DANE se incurrió en algunas inconsistencias que en criterio de la comisión afectan sustancialmente el proceso de selección y en aras de velar por la transparencia y por la legalidad del proceso, la comisión decidió suspender la convocatoria y adelantar una actuación administrativa con el propósito de verificar si era viable o no dejar sin efecto tanto la venta de pines como las inscripciones, como efectivamente sucedió. En este momento quedaron sin efecto las primeras inscripciones y venta de pines en esa primera etapa y estamos prestos a reabrir nuevamente esta etapa. Es decir, ¿ahí qué pasa, señora comisionada? Importantísimo anotar que las personas que adquirieron el PIN no lo van a perder, es decir, la plata que invirtieron en su PIN va a ser utilizada porque la comisión va a activar los pines que ya compraron para que las personas interesadas en esta convocatoria se inscriban en el mismo empleo al que ya se han presentado o en otro empleo, en cualquiera de los empleos que se están ofertando en esta convocatoria. Y será no solamente para quienes ya habían adquirido el PIN en esta primera etapa, sino adicionalmente para cualquier colombiano que desee aspirar a esta convocatoria y que cumpla los requisitos para el empleo que ha sido de su preferencia. Entonces, iniciamos nuevamente la etapa de venta de PINs e inscripciones y se puede utilizar nuevamente el PIN que ya había sido adquirido por el participante. ¿Y ya está abierta en este momento esta nueva etapa? Estamos próximos a abrirla. En estos días estaremos informando con la debida antelación a los participantes para que estén atentos a continuar con esta convocatoria del PIN. ¿A través de la página? A través de la página de la comisión. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Quiero, antes de ir al contacto con el doctor José Elías Acosta, también para que nos haga un reporte de las convocatorias en su despacho. ¿Alguna convocatoria más para destacar, señor presidente de la Comisión Nacional de Servicios Civil encargado? Bueno, hay otras convocatorias que igual estamos trabajando particularmente para el INPEC, que tiene que ver con el INPEC de ascensos. Igualmente estamos estructurando otras convocatorias para dragoneantes que individualmente son importantes para esta institución. Pues hay otras que de pronto más adelante podemos detallar de las que vienen, digamos, de datos globales que valen la pena. En general para que las personas se hagan una idea de la magnitud y de la actividad permanente con la cual está trabajando la Comisión Nacional de Servicio Civil y todas las instituciones públicas para proveer sus empleos vacantes a través del mérito. Muy bien, vamos ahora sí a establecer entonces ese nuevo contacto con el comisionado José Elías Acosta para que nos hable acerca de las convocatorias a cargo de su despacho para nuestros televidentes. Adelante, comisionado. Sí, claro, con mucho gusto. Dividamos en dos grupos entonces, una las que están en este momento en proceso y el segundo grupo serían las que están en preparación, muy próximas a salir. Entre las que están en proceso, tal vez la más grande, pues el país lo sabe, es la convocatoria para docentes, inicialmente pensada para más de 24 mil 200 plazas, pero en este momento con los diferentes movimientos que ha habido, nos estamos acercando a las 30 mil plazas que van a ser provistas, muchas de ellas ya, ya han sido provistas. Es la convocatoria, tal vez después de la 01 de 2005, más grande que tiene la Comisión Nacional de Servicio Civil, está ahorita cumplida en un 98%, ya se han realizado audiencias de selección de plaza, la gran mayoría de las listas de elegibles están listas en firme. Tenemos simplemente ahorita un punto por resolver que son las entrevistas que se aplicarán a los aspirantes de la entidad territorial Tumaco, que en tres ocasiones pasadas no ha sido posible aplicarlas por problemas de orden público, pero ahora hemos establecido toda una logística y preparación para llevarlas a efecto. Ya se seleccionó el operador, ya estamos trabajando en el cronograma preciso y concreto y dentro de muy poco estaremos convocando a los aspirantes de esta entidad territorial a que presenten la entrevista. Valga notar que contamos con el apoyo total e irrestricto del general Palomino, de la Policía Nacional y que hay un excelente esquema de seguridad y de prevención para garantizarle la tranquilidad y la seguridad a cada uno de los aspirantes y en general a todos los participantes en este proceso. Entonces, podríamos decir que esa convocatoria está cerrada ya en un 98%, hay algunos casos puntuales que están por resolverse porque de pronto hay acciones judiciales en marcha, porque ha habido que hacer modificaciones, pero son el número mínimo. Bueno, la otra convocatoria es la Agencia Nacional de Minería, ya presentaron exámenes, se publicaron resultados, estamos en este proceso listos ya para iniciar las pruebas finales de análisis de antecedentes y culminar lo más pronto posible. Está también la convocatoria para el ICA, la convocatoria para el ICA en este momento está próxima a salir la licitación pública para seleccionar el operador, o sea, la universidad que va a desarrollar las pruebas. Eso es de las que tenemos en marcha, ya con personas inscritas y pues que están en el proceso. Veamos entonces ahora las que están en preparación, hay dos secretarías distritales bastante importantes, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobierno, muy adelante con eso. Está también la unidad de víctimas, también ya tienen los ejes temáticos, ya tienen el manual de funciones, están en el proceso de cargue de la oferta pública de empleos. Está también el servicio geológico, el servicio geológico ya a punto de salir con el proyecto de acuerdo listo para entrar a sala de comisionados para ser publicado. Tenemos también otros ministerios que estamos en el trámite inicial organizando lo que son manuales de funciones y requisitos mínimos, que eso lo hace la entidad, determinado con claridad la OPEC, definiendo los ejes temáticos que serán la base para las pruebas. Podríamos hablar, por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, podríamos hablar del Ministerio de Vivienda. Eso es como lo que en este momento ya para finalizar el año tenemos en preparación. Muy bien, comisionado Acosta, muchísimas gracias. Estamos hoy en esta administración pública en acción, este espacio de la Escuela Superior de Administración Pública, hablando con los integrantes de la Comisión Nacional del Servicio Civil, con los comisionados que les han venido despejando las dudas de los televidentes en torno a distintos aspectos, inicialmente al funcionamiento en sí de la comisión de la entidad, por supuesto en torno a las convocatorias de empleo público por mérito y su impacto en nuestro país y ahora estamos conociendo en detalle cómo se encuentran, en qué estado, en qué etapa están las distintas convocatorias vigentes desde el 2014, también por supuesto en este 2015 y vamos a hacer una pausa nuevamente porque cuando regresemos vamos a hablar de las próximas convocatorias. Si usted quiere vincularse al Estado colombiano debe estar muy atento porque justamente los comisionados a través de sus distintos despachos van a hacer esos anuncios formales y ustedes pueden confirmar toda la información de apertura de estos procesos, de estas etapas en la página de la entidad. Así que vamos a esos mensajes institucionales y regresamos en segundos. ¿Qué es Elijo Saber? Elijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAP y capacítate. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas Saber. Búscanos en la web. Elijo Saber. Candidatos formados, gobiernos exitosos. Escuela de Alto Gobierno. 17 años. Contribuyendo a la formación, actualización y capacitación avanzada de altos funcionarios del Estado. Escuela de Alto Gobierno. Un programa de la Escuela Superior de Administración Pública. ESAP. Formando líderes para el buen gobierno. Que levante la mano el que quiera ser un buen gobernante. Inscríbete y prepárate para llegar muy alto. ESAP. Formando líderes para el buen gobierno. ¿Qué es Elijo Saber? Elijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda a la ESAP y capacítate. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas Saber. Búscanos en la web. Elijo Saber. Candidatos formados, gobiernos exitosos. La efectividad de la administración pública se relaciona con hacer las cosas de la mejor manera, dando solución a los problemas públicos. La planeación estratégica permite proyectar las organizaciones en el tiempo para visualizar a futuro el cumplimiento de sus objetivos institucionales. La eficacia administrativa invoca a los servidores públicos a hacer los mejores esfuerzos para resolver las demandas o requerimientos ciudadanos, aplicando adecuadamente los esfuerzos y los recursos públicos. Escuela de Alto Gobierno. 17 años. Contribuyendo a la formación, actualización y capacitación avanzada de altos funcionarios del Estado. Escuela de Alto Gobierno. Un programa de la Escuela Superior de Administración Pública. ESAP. Formando líderes para el buen gobierno. ¿Qué es Elijo Saber? Elijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAP y capacítate. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas Saber. Búscanos en la web. Elijo Saber. Candidatos formados, gobiernos exitosos. Que levante la mano el que quiera ser un buen gobernante. Inscríbete y prepárate para llegar muy alto. ESAP. Formando líderes para el buen gobierno. Gracias por seguir con nosotros con convocatorias de empleo público por mérito y su impacto en nuestro país. Que es el tema que hoy estamos tratando, que hoy estamos analizando en la administración pública en acción acompañados de los señores comisionados de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y en esta etapa final es clave que todos los ciudadanos, que todos los colombianos que nos ven a esta hora a través de canal institucional, sepan cuáles son esas convocatorias próximas a una etapa de apertura. Comisionada Blanca Romero, usted tiene las que adelanta su despacho. ¿Cuáles son, por favor? Sí, Erika. Es importante anotar que las convocatorias tienen dos etapas. Una etapa previa de planificación o preparación de la convocatoria y otra etapa de ejecución de la convocatoria propiamente dicha que se inicia a partir de la expedición del correspondiente acuerdo. En esta etapa de planificación ya tenemos muy avanzadas las convocatorias para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con 54 vacantes. La convocatoria para el ICBF con 2.400 vacantes. Es una convocatoria grande. Para la DIAN, 1.567 vacantes. Y para la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres con 84 vacantes. Y ya un poco menos avanzadas, pero también hemos tenido ya contacto con las diferentes entidades y estamos trabajando en esta etapa de planeación. Para IDPRON, el Ministerio de Desarrollo y Agricultura para ANLA, UPRA, la Secretaría Distrital de Integración Social y la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. En ese sentido, en esa primera etapa un poco más avanzada en la que ya se encuentran estas primeras entidades que mencionaba, ¿se tiene alguna fecha estimada? Por lo menos de aquí a fin de año, ¿podría ya avanzarse en algunas etapas, en alguna parte inicial de las mismas? Sí. En cuanto a ICBF, DIAN, Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, tenemos previsto iniciar la venta de pines e inscripciones entre noviembre y diciembre de este año. Muy bien, es para que justo todos los televidentes estén pendientes de esas fechas, de esa apertura de venta de pines, comisionado, presidente encargado, doctor Pedro Rodríguez Tovo, estas convocatorias pendientes, próximas a abrirse de aquí a fin de año a su cargo. Bueno, muy bien, tenemos varias entidades del distrito, o sea, como le mencioné, ya hemos sacado un primer grupo de tres entidades, Hacienda, Planación y el IDU, pero igual estamos estructurando otras convocatorias para otras entidades del distrito, además de las dos que mencionó el doctor José Lías, la doctora Blanca Clemencia, tenemos otras entidades del sector de desarrollo económico, con las cuales podemos llegar a sumar para el distrito alrededor de unos 1.500 empleos vacantes, que esperamos ahora, antes de que finalice este año, poderlas igualmente iniciar a ofertar para que la gente esté atenta para adquirir su PIN e inscribirse. Esta es pues por el lado distrital y por el nivel nacional, además, como le mencioné, vale la pena hacer énfasis en la Agencia Nacional de Hidrocarburos y estamos trabajando, como mencioné, con las superintendencias de sociedades, superintendencia de subsidio familiar, la superintendencia financiera y otras superintendencias que nos pueden también ir vinculándose antes de que termine este año 2015. Bueno, la verdad es que son convocatorias muy importantes, se requiere una gran cantidad de personas que se vinculen y qué bueno que se pueda motivar a las personas, dejarles un mensaje a todos esos ciudadanos que nos ven, que les interesa vincularse con el Estado, realizar una carrera administrativa y que tienen la oportunidad de hacerlo a través, justamente, comisionada Blanca Romero, a través de todas estas convocatorias. Sí, efectivamente, con todas estas convocatorias, pues se pretende cumplir el principio constitucional contenido en el artículo 125, según el cual el acceso a los empleos de carrera se hace a través del mérito. Y en ese sentido es muy importante que la gente sepa que, de manera permanente, se están trabajando en estas convocatorias para proveer estos empleos que, evidentemente, hay que seguir, comisionado presidente, pues una etapa larga de requisitos, de pruebas, dependiendo, pues, justamente de lo que plantea esa entidad del Estado, pero que hay posibilidades reales de que se puedan vincular. Usted ha entregado una cifra hace un momento muy importante de que sí pueden llegar a hacer su periodo de prueba y quedarse de manera definitiva en esos puestos, en esos trabajos. Sí, muy bien, Erika. Antes de dar las cifras, vale la pena recordarle a las personas que, obviamente, el proceso, como tú dices, dura aproximadamente un año. O sea, quienes a partir de hoy están ya adquiriendo los PINES y inscribirse, lo más probable es que, más o menos a mediados del próximo año, ya tengamos la lista de elegibles. Entonces, para que sepan que esos son los tiempos, porque son varias pruebas, en cada prueba hay etapas de reclamación. Y, finalmente, para llegar a la lista de elegibles. Pero, como tú anotas, es importante que todos los colombianos, que todos los ciudadanos sepan que esto está permanentemente en acción. Que, como recordamos, y si lo que hemos dicho los tres comisionados, podemos decir que en los últimos meses se han provisto más de 30 mil empleos, incluyendo los docentes, que están en la cifra muy grande, como ya mencionaba el doctor José Lías. Tenemos otros 6 mil empleos vacantes que ya se han provistos, como el caso del INPEC administrativo, que eran más de 2 mil empleos, Contralorías Territoriales, que eran más de 1 mil 500 empleos vacantes. Entonces, tenemos un grupo de otros 6 mil empleos vacantes que se han provisto de diversas entidades en estos últimos meses. Tenemos, en este momento, un poco más de 6 mil empleos que están en proceso de inscripciones y de venta de PINES. Y que, igual si sumamos las cifras de los tres comisionados, tenemos alrededor de unos 7 mil empleos vacantes que vamos a estar ofertando al final de este año y a principios del próximo año 2016. Entonces, es un número importante que, como tú dices, la doctora Blanca, pues da muestra de que el mérito es el principio fundamental de la Constitución, que indudablemente las personas tienen la posibilidad, de forma transparente y honesta, ingresar a trabajar al Estado, tanto en el nivel asistencial técnico como profesional. Y para eso está llamada la Comisión Nacional del Servicio Civil, con el apoyo, en este caso, de la Escuela Superior de Administración Pública y este tipo de espacios que nos dan. Igualmente la posibilidad de divulgar, de hacer el llamado, la invitación para que todos los colombianos, a través de nuestra página web www.cncc, se vinculen y, obviamente, hagan parte de un nuevo país, de un nuevo Estado y, obviamente, de una nueva Colombia. El mérito es la palabra clave en toda esta dinámica para todos esos ciudadanos, para todos esos colombianos que quieren vincularse con el Estado y llevar a cabo su carrera administrativa. Hemos llegado así al final, nos vamos, vamos a despedir al Comisionado José Elias Acosta que ha estado muy pendiente del estudio, de la transmisión, muy atento a también responder esas inquietudes de los ciudadanos. Comisionado Acosta, muchas gracias por estar con nosotros en Administración Pública, en Acción, por habernos acompañado. A ustedes, muchísimas gracias, a usted, Erika, y, obviamente, pues, a la ESAP por esta importantísima oportunidad que nos han dado. Gracias. También nos despedimos aquí del doctor Pedro Arturo Rodríguez Toho, el presidente encargado de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de la doctora Blanca Clemencia Romero Acevedo, comisionada encargada de la Comisión Nacional del Servicio. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber aceptado esta invitación de la Escuela Superior de Administración Pública de la ESAP, comisionado. Sí, muchas gracias a ti, Erika, nuevamente por interactuar con nosotros. Gracias a todas las personas que participaron en esta actividad, a los testimonios que dan fe de que este es un proceso honesto, transparente, de meritocracia, y continuarlos invitando para que participen y se vinculen al Estado a través de www.cnc.gov.co, Comisión Nacional del Servicio Civil. Señora comisionada, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Erika. Yo quisiera enviar un mensaje a la ciudadanía en general, a las entidades públicas y al gobierno nacional, a la ciudadanía pues que continúe atenta a las convocatorias que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil, convocatorias que se adelantan con total transparencia y con independencia de cualquier influencia, de cualquier tipo, a las entidades públicas que nos vean como sus aliados y la entidad que trabaja con ellos de la mano en ese tema tan importante como es el de la administración del talento humano y al gobierno nacional la solicitud para que en los presupuestos que se van a aprobar próximamente para el año entrante se disponga de las partidas que requieren las entidades para poder sufragar los costos que generan estas convocatorias. A la ESAP muchas gracias por este espacio tan importante que nos ha brindado y a Erika muchas gracias. A ustedes siempre es un gusto tenerlos aquí en la ESAP, en la Escuela Superior de Administración Pública y ahora en este programa Administración Pública en Acción, que ustedes bien lo saben es un producto de la escuela, de la Escuela Superior de Administración Pública bajo la coordinación del Departamento de Comunicaciones, la Subdirección de Proyección Institucional y la Subdirección de Alto Gobierno. Tenemos una cita, nos vemos la próxima semana con otro tema de gran interés para todos ustedes y para el país. Muy buenas tardes y hasta entonces. ¡Gracias!